Bueno muchachos, seguimos aquí en la semana de Latin Grammy en Las Vegas y me encuentro con Burning Caravan, ay qué nombre tan más este único, especial, ¿verdad muchachos? Sí, pues es un nombre que es en honor a Django Reinhardt, un guitarrista gitano que perdió, se le incendió la caravana y perdió la movilidad en estos dos dedos y con esa condición desarrolló una técnica que lo convirtió en el mejor guitarrista del género. ¿Y de Colombia? No, en Francia. No, ustedes, ¿ustedes de dónde vienen? No, de Colombia. De Colombia, no, no, yo sé que él no era de, no, no era colombiano, ¿verdad? Pero ustedes son de Colombia. Pero no solo de Colombia, somos franco-chileno-colombianos. A ver, ¿cómo está ese? Ya me hicieron el chilaquiles verde, los que hacemos allá en la plaza, en Tlaquepaque, en Guadalajara, ya se me hizo un chilaquil aquí verde. Un pozole, un pozole. ¿Cómo, cómo dice? Nos encontramos en Bogotá, Colombia. En Bogotá, Colombia. Pero los integrantes de la banda, el bajista francés, por ejemplo, incluso tenemos un ruso porque Diana nació y se crió en Moscú. Amiga, todo un chilaquil mexicano, como decimos allá. Y bueno, yo soy chileno. ¿Chileno? Sí. Oigan, entonces está muy interesante esta mezcla. ¿Cómo llegó a este, bueno, ya tienen años de carrera, pero cuánto, cómo llegó a hacerse este grupo, esta mezcla? Pues, juntándonos con unos franceses justamente que trajeron este género, se reunían para tomar vino en realidad y ya y cocinar. Pero, ¿por qué no me invitaron al vino? A ver, cuéntanos de esas reuniones. Sí, entonces esas reuniones, tú sabes, el vino... El vino enamora de todo. Y entre sus propiedades magnas del vino está crear música nueva. Entonces empezó a florecer la música dentro de las reuniones y así empezó la cosa. Empezó como una reunión de amigos sin ninguna pretensión de hacer una banda. Hasta que el punto en que hicimos nuestros primeros conciertos, a la gente le gustó mucho y dijimos, como bien lo dice Francisco, esto hay que cogerlo como medio en serio, un poquito más en serio. Y eso fue hace siete años y mira dónde estamos ahora. ¿Dónde están ahora nominados? ¿Cómo se sienten? No, muy contentos, muy felices y muy agradecidos de esta tremenda oportunidad, esta tremenda ventana que se nos abre de mostrar lo que hacemos al mundo, esta posibilidad de que nuestra música siga viajando por el mundo y que se dé a conocer a mucha más gente que finalmente es el sueño de todo artista, que lo que él hace sea compartido por todo el planeta. Oye, amigo, hace tantito para acá para que... Ahí están las cámaras de mi gente. Pero dígame si te han dicho que te pareces a Julio Zavala. ¿Julio Zavala, el imitador? Sí. Sí, sí me lo han dicho. Ay, qué bueno que no os fui el último. No, 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 Julio Zavala, el imitador. Es fantástico ese tipo. Sí, sí me lo habían dicho, la verdad. Sí, y si sabes quién eres, un grande, ¿no? Un grande de la comedia. Usted es tremendo, claro, maestro, maestro, sí, sí. Muchachos, y ustedes con esa fusión que han hecho, que de Francia, de Chile, de Bogotá, de Rusia, ¿han deseado ustedes hacer algo con su género, con otro género, juntarse, platicar, hacer algo, una fusión juntos? Yo respondo. Ya, a ver. ¿O lo han hecho? Mira, de hecho, eso es lo que hacemos. Nosotros, tú hablamos del comienzo, de la génesis del grupo, pero en realidad el primer disco es el que es más gitano, ya a partir del segundo tú encuentras rock, cumbia, o sea, ya nosotros estamos haciendo eso. Y si tú te pones a ver, ahorita es muy difícil hablar de géneros. Claro. Porque todo el mundo está haciendo de todo y finalmente lo bonito es que tú partes de cosas que ya existen, de géneros que ya existen, pero la creación musical no es vamos a componer en tal género. No, tú haces una canción, te salió Españoleta, te salió Cumbiosa. Muy versátil. Eso ya pasa después. Eso ya pasa después. Y eso es lo bonito, que uno no se limita, sino todo lo contrario. Ya ni siquiera sabemos qué género somos, pero uno medio se encasilla en el relojitano porque es de lo que venimos, un poquito. Así es. Y lo que, acuérdense que están en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. ¿Qué han hecho? ¿Cómo se han divertido esta semana aquí en los Latin Grammys? Hemos dado muchas entrevistas, ¿no? Hemos trabajado un montón desde tempranito, pero también fuimos a un lugar fantástico que es el Downtown, que es como una especie de Times Square con techo. Y el techo es una pantalla donde la gente pasa volando por arriba en unos cordeles y abajo pasa de todo. Es una, o sea, me parece... Literalmente, de todo. Es una ciudad muy loca. Yo todavía no he terminado de digerir todo esto. Algo nuevo. Sí, sí, es increíble. Es un mundo, es otro planeta. La verdad, muy interesante. Muy interesante. Cosas que han pasado que nuestro bajista decidió casarse acá. Se casó. Se casó. Y lo casó Elvis. Y lo casó Elvis. En la chapo. Sí, con él. Se casó Bon Jovi. Oh, my God. Se casó. ¿Y por eso no saqueó quién es? ¿Quién se casó? No, uno que no está acá, el francés. No, ya. El francés se casó. Está en luna de miel. ¿No decidió casarse así nomás? No, pues llevan mucho tiempo con su pareja y pues ella quería venir a acompañarlo y dijeron, pues casémonos. Ya que vamos a Las Vegas, casémonos. Ay, pero eso no se quedó en Las Vegas, se quedó en las redes sociales. Eso se queda para, pues se supone que para siempre, ¿no? Bueno, pues muchachos, les deseamos todo lo mejor antes de irnos, sus redes sociales para que la gente conozca un poquito más de esta música y de ustedes. Burning Caravan, nos llamamos. Burning Caravan como Caravana en Llamas en todas las redes, en Twitter, Facebook, Instagram, Burning Caravan. Y bueno, que sigan viviendo esta bonita experiencia, que se lleven el Grammy y sobre todo que puedan disfrutarlo y compartirlo con todos los latinos. Claro que sí, muchas gracias por esta entrevista, ¿no? Por el espacio y pues bueno, vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta. Y lo más nos gusta, hay que seguir disfrutando de Las Vegas aquí en los Latin Grammy, la semana de Latin Grammy. Yo soy Shai Gutiérrez para los botijones de la farándula. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. No se te olvide compartirlo con tus amigos en tus redes sociales.